¿Qué es la doctora María Amparo Casar? Pues está la doctora María Amparo Casar a estas horas todavía en su juicio y con ella queremos comentar esta especie de amnistía a los viejos corruptos pero aguas, severa vigilancia y castigo promete López Obrador a los nuevos corruptos y dice María Amparo Casar, pues como que sí, mexicanos contra la corrupción y la impunidad dice no, no, la amnistía a los corruptos, María Amparo, ¿cómo estás? Buenas noches Pues sorprendida, buenas noches Pepe, qué gusto estar aquí ¿No crees en el borrón y cuenta nueva? Pues no, bueno, a ver, no creo en el caso de López Obrador porque pues francamente la campaña del hoy presidente electo fue hecha toda en torno a la corrupción Sí La denunció, nos dijo lo que costaba, habló de 500 mil millones de pesos al año nos dijo que iba a combatir, que no quedaría libre un solo corrupto de hecho creo que uno de los, bueno, uno de los tres problemas principales que percibe la población es la corrupción ¿Sí? La corrupción y la impunidad, el otro es la seguridad, ¿no? de los dos primos ¿La debacle económica? Esos son los tres, economía, corrupción e inseguridad ¿Y los escándalos? Bueno, la corrupción está entre los tres primeros lugares la corrupción hemos empeorado en el índice, en los últimos, en el último año caímos 12 lugares en el índice de percepción de la corrupción y la impunidad, lo sabes Pepe, alcanza el 98.5% de los delitos esto quiere decir que solamente un delito y un cachito más ¿Sí? Tiene alguna vez una resolución, no necesariamente condenatoria entonces cuando estamos frente a un fenómeno de esa naturaleza y de repente hablan de un perdón aquí no hay lo del olvido como en los foros que tampoco le fue bien con lo del perdón al crimen organizado pues a mí me suena muy contradictorio creo que más de 30 millones de votantes votaron porque él prometió acabar con la corrupción y si tú dejas los actos y las redes de corrupción impune lo que estás cobijando, lo que estás propiciendo es mayor corrupción no vale la palabra de que nunca más va a haber corrupción no, el voto fue un voto en buena parte antisistema por la corrupción que se presentó en esta administración y ahora nos dicen que es punto final a la época en que el gobierno entrante perseguía a exfuncionarios que presuntamente habían cometido delitos de corrupción aclara, hay que decirlo, en honor a la verdad que los expedientes que ya están abiertos pues lo seguirán o no lo seguirán las autoridades pero él no está ordenando que se frenen las investigaciones que ya esté en proceso pero creo que eso es en el mejor de los casos una amnistía y en el peor de los casos pues un pacto de impunidad y esto se está otorgando pues a un número creo que sin precedentes de funcionarios que han desviado recursos públicos recursos públicos que debieron haber ido a servicios públicos y no a las campañas o al enriquecimiento de políticos y sí estoy convencida que la impunidad lleva a más corrupción así que no entiendo y si lo junto con muchas otras medidas hoy también ya lo informarás en unos momentos más Olga Sánchez Cordero anuncia una iniciativa por la cual desaparece la sala especializada del Tribunal Administrativo las salas anticorrupción las cinco desaparece esa sala o sea los cinco magistrados anticorrupción respaldó Andrés Manuel López Obrador pues la ley Tabasco la llamada ley compadre en donde entre otras cosas pues se les perdona la licitación a los gobiernos en caso de que se trate de obras estratégicas ¿cómo es el caso de la refinería de Dos Bocas que pretende el gobierno? o el Tremaya si tú quieres o el Tremaya si la fiscalía no quisieron reformar el 102 porque dijeron que no querían tocar la constitución por Dios solo Morena lleva presentadas 52 reformas a la constitución desde el primero de septiembre entonces si junto lo de fiscalía lo de la digamos el programa de seguridad y paz más lo de los fiscales anticorrupción más el que puede remover a discreción el presidente al fiscal pues yo no sé dónde está la política anticorrupción Pepe sí me sorprende mucho porque sí le creo que vaya en contra de la corrupción pero así de plano si son a ver voy a tomar como en serio la cifra que dio Andrés Manuel esa no es mía Andrés Manuel dijo una y otra vez que la corrupción le costó al país el año pasado 500 mil millones de pesos ¿sí? que de ahí iba a sacar recursos para el el de 2019 porque no iba a si cuesta eso ¿se va a dejar que se los lleven a a donde se los hayan llevado esos 500 mil millones privados o o funcionarios públicos francamente no lo entiendo este este perdón ¿no ves bien no ves con buenos ojos el hecho de cambiar la constitución para que la corrupción sea un delito grave y quienes la cometan a partir del primero de diciembre vayan a dar con sus huesos a la cárcel y además regresen lo que se llevaron me parece muy bien que se modifique la de extinción de dominio me parece muy bien que haya reparación del daño felicito eso hay que ver que delitos porque ya por ejemplo lo del fuero estaban hablando de cárcel inmediata vamos a ver que pasa con eso puedo ver bien algunas medidas las que he visto hasta el momento las que se han convertido en iniciativas para y que están ya en el congreso discutiéndose no me pueden parecer bien y creo que no le pueden parecer bien a nadie tu postura es no amnistía a los corruptos pues es no amnistía a los corruptos punto final no punto final no borró ni cuenta nueva que se abran las carpetas de investigación yo no quiero tiene razón en otra cosa Andrés Manuel López Obrador yo no quiero que paguen como él dice los chivos expiatorios que están abajo pero tú no me digas que en la estafa maestra no hay una red de corrupción bien documentada y bien documentada por la auditoría superior de la federación no por nadie más mexicanos contra la corrupción animal político lo que hizo fue poner todo junto y digamos darle una narrativa pero son hallazgos de la auditoría superior de la federación estamos hablando de miles de millones de pesos entonces ya olvidamos todo lo que pasó todo el desvío de recursos así así nada más ya olvidamos el socavón y ya olvidamos todo lo que pasó con Capufe ya olvidamos todo lo que pasó con la Comisión Nacional del Agua y ya olvidamos los contratos el 75% de contratos que se dieron en el gobierno federal sin licitación ya olvidamos todo si fueran a dar a la cárcel los corruptos no alcanzarían las cárceles para darles cupo bueno y alguien tendría que apagar la luz y cerrar la puerta pues yo creo bueno él podría apagar la luz y cerrar la puerta él nos lo ha dicho creemos en su honestidad entonces creo que él vamos a ver sus colaboradores si también pueden este si todos son kosher digamos si todos son trigo limpio y no tienen escándalos de corrupción yo creo pero no me está mostrando esa voluntad para si me hace estas medidas que te estoy diciendo más el perdón me hacen dudar de la voluntad y él ha dicho que es con voluntad como se va a acabar la corrupción yo pongo estas interrogantes y en ese sentido pues sacamos un comunicado con la corrupción con la impunidad con lo que cuesta y bueno pues con lo que está demostrado y con lo que por lo que votaron 30 millones de electores respecto al legado del gobierno el régimen de Enrique Peña Nieto digamos que es lo peor que a ti te deja la inseguridad y la violencia la corrupción y la impunidad los gasolinazos la desigualdad económica los escándalos como la Casa Blanca las frivolidades no a mí me deja violencia inseguridad corrupción y la desigualdad Enrique Peña Nieto hizo una promesa en su primer discurso en su discurso de toma de posesión que se aplaudió que fue que la seguridad social universal nunca más se volvió a hablar en todo el sexenio y la seguridad social universal era una vía para bajar un poco la desigualdad en este país entonces de esas tres corrupción e impunidad que van juntas inseguridad y desigualdad para mí son las tres apuestas que tiene que hacer este país y no estoy viendo la apuesta de López Obrador Te agradezco mucho doctora como siempre la doctora María Amparo Cazar todavía en su juicio y 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